Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Good morning students, bienvenidos a su curso de personal social El tema de hoy es el clima Y para ello vamos a ver el estado del tiempo y el clima Como bien sabemos la atmósfera es la capa de aire que rodea la tierra Las modificaciones que presenta a lo largo de días o semanas se definen como estados del tiempo A través de la observación de los estados del tiempo en una región por más de 10 años Se puede establecer cuál es su clima Es decir, el conjunto de condiciones atmosféricas que se mantienen a través del tiempo Veamos ahora los elementos del clima Los elementos del clima son diferentes componentes que caracterizan el clima Primero tenemos la temperatura, que es la cantidad de calor que existe en el aire La presión atmosférica, peso de la atmósfera El viento, corriente de aire que circula por la atmósfera Humedad, cantidad de agua presente en la atmósfera en forma gaseosa Y por último, la precipitación, caída de agua en forma sólida o líquida Mayormente vemos estas precipitaciones en la selva Que es un lugar donde se da mucha afluencia de agua Ahora, factores del clima ¿Cuáles son los factores? Primero, latitud Distancia entre cualquier punto de la tierra y la línea ecuatorial Entre más cerca se esté del ecuador, la temperatura será más alta Vegetación Cantidad de plantas que tienen un lugar donde es abundante la atmósfera es más húmeda Distancia al mar Entre más cerca se esté del mar, la temperatura es más fresca Altitud Distancia vertical con relación al nivel del mar A mayor altitud, la temperatura es más baja De igual forma, la presión atmosférica disminuye a mayor altitud Luego vamos a ver el clima en el Perú El Perú se ubica muy cerca de la línea ecuatorial Por lo tanto, debería tener un clima tropical cálido y lluvioso Sin embargo, el relieve y la presencia del mar Provocan modificaciones sustanciales que dan lugar a los climas que presenta el agua Tenemos entonces, clima, sus características y su distribución Tenemos un desértico o árido subtropical seco Características con un nivel muy bajo de lluvias, temperaturas moderadas y alta humedad Su distribución, casi toda la costa, desde Piura hasta Tacna Ya que estamos, bueno, se encuentra cerca al mar Es por eso que son sus características, bajo de lluvias y con alta humedad Desértico o árido subtropical húmedo Comprende los oasis de niebla, que son las lomas A lo largo de la costa y en los valles orientados hacia el mar Que están protegidos por montañas Y lo encontramos entre Tujillo y Tacna Desértico o árido tropical Con temperaturas promedio de 24 grados Y pocas lluvias Regiones de Tumbes y Piura Templado o subhúmedo Se conoce como clima de montaña baja Con temperaturas superiores a los 20 grados Y mayor lluviosidad Tenemos a los valles interandinos Entre los 1000 y 3000 metros sobre el nivel del mar Frío boreal Es el clima de alta montaña Su temperatura media es de 12 grados Celsius Con verano lluvioso e inviernos secos Tenemos a los valles andinos Del centro y sur entre los 3000 y 4000 metros sobre el nivel del mar Frígido o tundra Se conoce como clima de puna o páramo Su temperatura media es de 6 grados Y es muy lluvioso Zonas andinas entre los 4000 y 5000 metros sobre el nivel del mar Gélido Con temperaturas por debajo de los 0 grados Por debajo de los 0 grados Durante todo el año Sectores con alturas que superan los 5000 metros sobre el nivel del mar Selva tropical Es la permanente Permanentemente Húmedo y cálido Presenta lluvias muy fuertes Parte de Amazonas San Martín y Guano La sabana es húmedo por periodos Cálido y seco en invierno Tenemos a Ucayali, Madre de Dios Parte de Pasco, Junín y Cusco En estas regiones Muy bien Ahora, en el libro de actividades nos dice Vas a pintar de color rojo A los elementos del clima Y color azul a los factores del clima Entonces en la primera diapositiva hemos podido ver Los elementos del clima Temperatura, presión atmosférica Viento, humedad, precipitación Y los factores que son Latitud, vegetación, distancia y altitud Son 4 Y en otro caso tenemos 5 Elementos son 5 Y factores son 4 Ok, lo vas a pintar entonces De rojo y azul según corresponda Luego en un libro intermedio dice De acuerdo con la información de la página 97 de tu libro Ubica en el mapa del Perú 5 tipos distintos de climas Elabora convenientemente O perdón Convenciones y aplica colores para diferenciarlos Recuerda agregar un título Como hemos podido ver en el tema anterior también Que todo mapa del Perú debe tener un título Entonces le pondrás ahí el mapa político del Perú El mapa por regiones El mapa por Por climas Ya le pondrás el título Y a su vez vas a pintar de color Ya según indicando tú La costa, la sierra, la selva Ya vas a ubicar Dice que ubique 5 tipos de clima Entonces tú tienes que tratar de ubicar Los 5 tipos de climas Ya que hay distintos Ya hemos visto Bueno en Piura Hemos visto otro en Tacna Hemos visto en la selva también Madre de Dios Yali Todas esas partes Entonces tú vas a pintar Según los climas que hemos visto En este cuadro del Perú Muy bien Eso sería todo Dominguinos Muchas gracias